Música Esa mujer, la que voy a querer Sin saber como es, se que va a ser mi amiga Esa mujer, que me enseña a querer Que yo aprenda a perder, y acompañe mi vida Esa mujer, la que voy a querer La que va a devolver, el sentido a mi vida Esa mujer, va a acercarme otra vez A las cosas sencillas Ella va a ser, la alegría, el refugio y la calma De mis días, de mis madrugadas Que me ayude a vivir otra vez Ella va a ser, la que espero con toda mi alma Que me enseñara bondad hasta el alma Y esa mujer Esa mujer, que me sepa entender Que no le importe saber Quien pasó por mi vida Esa mujer, que me va a enloquecer Y a quien yo voy a ser Más feliz cada día Esa mujer, como puedo explicar Que pudiendo ganar A menudo, a menudo se rinda Esa mujer, va a acercarme otra vez A las cosas sencillas Ella va a ser, la alegría, el refugio y la calma De mis días, de mis madrugadas Ella va a ser, la alegría, el refugio y la calma Que me ayude a vivir otra vez Ella va a ser, la que espero con toda mi alma Que me enseñara bondad hasta el alma Y esa mujer, que me ayude a vivir otra vez Y esa mujer, que me ayude a vivir otra vez Ella va a ser, la alegría, el refugio y la calma De mis días, de mis madrugadas Que me ayude a vivir otra vez Ella va a ser, la que espero con toda mi alma Que me enseñara bondad hasta el alma Esa mujer